¿Qué es la institución del matrimonio? ¿Qué es la institución del matrimonio? La legislación que nos garantice iguales derechos a los que las parejas heterosexuales ya tienen y que les permite tener derecho a la propiedad compartida, derecho a tener la herencia, derecho a la seguridad social, que nos permite acceder a los beneficios en salud, a los beneficios que cualquier pareja heterosexual puede prodigarse entre sí por el hecho de haber tenido un contrato de pareja que les garantice un patrimonio común y una serie de beneficios en un proyecto de vida común. Eso es lo que no podemos renunciar y que creemos que puede ser conseguido, pero eso sí, Belisa, necesita de un acuerdo político. Y yo quería terminar diciendo, retomando lo que dijo Miguel al inicio de la conferencia de prensa, lamentablemente en un país donde las concepciones del gobierno de un primer ministro de un gabinete son tan estrechas en términos de democracia, donde su concepción democrática de cómo deben ser las cosas están restringidas a ciertos cánones, a ciertos mandatos, a ciertos acuerdos y no hay esa voluntad de poder hacer un diálogo nacional de renovación de lo que hubo antes y de lo que precisamente votamos por que se cambie, eso es lo que más restringe. No los principios, no las normas jurídicas, sino la falta de una actitud política de diálogo y resolución de las diferencias en todos los planos y a todos los niveles. Eso es lo que creo que tenemos que cerrar filas para que esta democracia se ensanche y radicalice en el fin. ¿Alguna consulta más? Sí, yo quiero hacer una pregunta a Belisa y a George. Sí, justamente me refería a eso, ¿no? Creo que necesitamos impulsar un proceso, creo, desde nosotros y nosotras, en que establezcamos nuevamente cuáles son esos pactos democráticos que hemos hecho. ¿A qué nos estamos refiriendo cuando decimos queremos una democracia en el país? Bueno, ¿cuál es esa democracia que queremos? ¿Cómo visibilizamos que todos y todas, desde nuestras diferencias, nuestras pluralidades, tenemos y debemos ser ciudadanos y ciudadanas, desde estas diferencias, sin querer incluirnos en las normas y mandatos que ya están en proceso? O sea, ¿cómo replanteamos esto? Yo creo que eso es un proceso que nos lleva a nosotras y a nosotros mismos a plantearnos justamente esos dilemas, ¿no? Cuando, para hablar de este gobierno, cuando en este nuevo gobierno, y lo mencioné, se habla de transformación de la democracia, transformación de la relación Estado-sociedad civil, por ejemplo, ¿cuál es esa transformación que queremos? ¿Desde dónde estamos hablando que eso tiene que ser transformado? Nuestra ciudadanía tiene que implicar que no solamente existen heterosexuales, católicos, urbanos, limeños, blanco, etc. Todo el ideal de ciudadanía que ya sabemos y que conocemos, que es el ideal hegemónico de ciudadanía. ¿Qué pasa con todo el resto que somos la mayoría? Además, ¿qué pasa con nosotros y con nosotras que no nos ajustamos a estos cánones? Y lo otro, sí creo que tenemos que cuestionar de manera explícita y cada vez con mayor fuerza este Estado tutelar, que uno de sus pilares es la Iglesia, como dice María Isabel, que no es solo la Iglesia Cipriani, sino la Iglesia estructurada desde que llegaron y que ha venido haciendo una historia de discriminación, misoginia, lesbofobia y homofobia, y en contra de los derechos en general. Este Estado tutelar que además ha ido bombardeando nuestros cerebros desde que somos pequeños y que son la moral del país, la moral del Estado. Y el otro eje tutelar que son las Fuerzas Armadas, que son otra estructura de disciplina, de autoridad y de jerarquía que también tiene que ver con cómo estamos conformados como sociedad. O sea, ¿desde cuándo y desde dónde podemos empezar a cuestionar esto como eje fundamental es de nuestra democracia y cómo hacemos para que esto se desestabilice? O sea, creo que es un reto para nosotros y nosotras salir un poco de la comodidad, de la estabilidad y del equilibrio. Creo que desequilibrarnos, incomodarnos un poco nos puede llevar a ver que hay otras realidades y otras experiencias en el país, de mujeres y de hombres, que tienen que ser consideradas para este nuevo contrato político y social que necesitamos. En ese sentido lo decía Elisa. Y con respecto a la pregunta de George, sé que sí que la ONU se ha pronunciado, ahorita no recuerdo el nombre de esta mujer sudafricana, porque en Sudáfrica sí que hay marcos normativos en contra de las violaciones correctivas, porque son innumerables, cotidianas, etc. Entonces hay marcos normativos, pero no se cumplen. Entonces la ONU sí se ha pronunciado para que los países, y en específico decía Sudáfrica, tomen medidas legales, no solo en términos punitivas, sino de prevención, educativas, de salud, etc., para terminar con este tipo de medidas. Pero en nuestros países, esto es un término nuevo para nosotras mismas. No lo hemos reflexionado con profundidad, pero claro, violaciones correctivas desde el patriarcado, pero desde nosotras eso es, no sé cómo lo tendríamos que renombrar y replantear también.